No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Bien, la diagonal de Benedetto hiciste Benedetto no juega El de Boca es la clave Dale, dale, pepo Pará, pará, pará Dale, 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 dale Dale Bueno, pato Dale, dale 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Siguro 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 ¡Siguro! ¡Siguro 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 Ocinco. Ocinco. El palco. Bien, Toto, bien. Bien, Toto. Bien, Toto. No, 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 no No, 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 boludo ¿A quién saco? ¿A quién saco después? ¿Sí, en un rato? ¡Ah! ¡No tengo camina! ¡No tengo camina! ¡No tengo camina! ¡Dale! 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 ¡Manos! ¡No como que no! ¡No como que no! ¡Venga, tiene la mano, eh! ¡Clarísima, juez! ¡Es clara, eh! ¡Más clara que la chica! ¿Cómo le fue el partido al partido? ¡Marino! ¿Cómo le fue el partido? ¡Otra! ¡Ale, gordo! ¡Sí, llegá! ¡Llega, Toto! ¡Nacho, volé! ¡Nacho, volé! ¡Nueve, Nacho, al nueve! ¡Otra, Nano! ¡Buena! ¡Penquilo! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, Toto! ¡Mano, mano! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro, bueno! ¡Epa! ¡Para allá! ¡Claro, claro! ¡Dimán! 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 ¿Querés? ¡Juez! ¡Juez! ¡Nacho! ¡Juez! ¡Jaz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Toro! ¡Bien, Lautaro! ¡Volé, Lois! ¡Lois, volé, Lois, volé! ¡Nacho, volé! ¡Volé, Lois, volé, Lois, llegá, Lois! ¡Llegá, llegá, llegá un poquito! ¡Atrás al nueve, atrás al nueve! ¡Llegá, llegá un poquito más atrás! ¡Hay que llegar, Valer! ¡Bien, Juanito! ¡Cinco! ¿Cuánto? ¡Nacho, Nacho, que no juegue, Nacho ese! ¿Cuánto? ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, ahí! ¡Dale, burda! ¡Que no juegue! ¡Que no juegue! ¡Bien! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Con el nueve, Nacho! ¡Con el nueve! ¡Nacho, ahí, Nacho, ahí! ¡No la falta! ¡No, no te caes! ¡Sí, Nacho! ¡Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Basta eso! ¡No le gusta! ¡Dale, Lois! ¡Bien, Lois! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Toto, ahí! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Lois, acompáñalo, Lois! ¡Lois es tuyo, Lois! ¡Lois es tuyo, Lois! ¡Lois es tuyo, Lois es tuyo! ¡Atras! ¡Fue, Lois! ¡Tacán, tátán! ¡No, no, no! ¡Toto, Toto! ¡Bien, Juanito! ¡Bien! ¡A olmuşe! ¡Bien! 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 ¡Ja! ¡No, no! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!